¡Suscríbete al canal! Se suben por aquí, se ponen las bochinis. Estas caminan, se acomodan para que se agarre de este pincelado y la vista la ponen aquí. Y aquí tienen que esperar a... ¿Cómo les digo? La bomba aquí lo único que me hizo fue bajar vida y mover a Link. Tienen que hacer esto. Hasta... Ya vieron que Link dio un saltito por la explosión. En esa parte es cuando ustedes deben de poner las botas. Y en cuanto quiten pausa, se esperan como medio segundo y presionan B. De esa forma van a llegar aquí. No. Y lo demás está muy fácil. Se van caminando por aquí, por aquí, por aquí. Y listo. Ya se le pueden quitar ese pinche bombazo. ¡Ay! No sé qué mierdas pasó. De nuevo, vámonos a regresar a donde estaba. Se van todos, se van todos. Ahora sí. El chiste es de que no se tiene que cargar este... Esta parte del juego. Y aquí ya nada más es de imaginarse. Ya estamos aquí. Aquí ya se escucha la madera del árbol. Y se meten. ¡Voilá! ¡Chingadasos! Esa es la primera fogma. ¡Volemos! ¡Chan, chan, 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 chan. ¿Dónde está la puta entrada? Aquí está. Ahora vamos por la segunda. ¿O es el segundo? Gracias por ver el video. La segunda forma es más difícil. Para eso ustedes ya deben de saber cómo hacer un super slide. En mis videos ahí están las formas de cómo hacer un super slide. De todos modos, ¿saben qué? Les voy a hacer así una introduction rápido. Hay una que es muy fácil usando dos bombas. Cuando veas que va a explotar la otra, giras y agarras la segunda bomba que tú pusiste. Así rápido se los digo, nada más es para explicar qué pex. Ahora vienen y se acomodan en este skinini. No seas güey, Link. Estás bien guapo. Más o menos... Como así. No, mejor así. Sí, voy a poner el turno son save state por aquí. No dejo de presionar Z. Ahora, ya que me salió el super slide, me pongo las botas. Dejo presionado R porque si dejo de apretar R, el super slide se quita. Ok, y en cuanto yo vea que Link se sale de las texturas del juego, tengo que presionar mi joystick hacia la derecha. Ok, y calculando ya cuando se vaya a acabar el efecto de las botas, debo de presionar B. Vamos a ver si me sale. Voy a poner un save state por si acaso. Pero ya vieron, dejo presionado todavía R. Esto es muy, muy difícil. Ah, sí, papá, sí. Cojines, tío. ¿Por qué no sale? Pues ese sí estaba bien, pero no sé qué cojones pasó. Ahí está. Mientras ustedes son deslizados por el super slide, una vez de que salen de las texturas del juego, hacen el joystick hacia la derecha. Así, hacia la derecha. Y ya cuando vean, le calculen que va a acabar, presionan esto para que lance el ataque y le dé tiempo de llegar a la entrada. ¿Vale? Perfecto, no llegó el cabrón. Tenía que llegar allá. Eh, pues... Ya saben, si les gusta pendejear con su juego de ocarina, pues ya les mostré cómo entrar a este pinche árbol siendo link adulto. También hay una forma de entrar a la ballena siendo link adulto, pero está muy cabrón, no creo que me salga y... No, 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 no. Si tengo pedos para hacer este. Entonces, los veo luego, mis muchachos. Nos vemos, Mox Plus, ¿vale? Adiós.